Tú conoces mi camino Cuántas veces he flaqueado al caminar Pero tú me levantaste, me ayudaste a comenzar No hay nadie que me ame como tú No hay nadie que me ame como tú No hay nadie que me entienda como tú Me trataste con amor No hay nadie que me ame como tú No hay nadie que me ame como tú No hay nadie que me entienda como tú Tú en vez de rechazarme Ese eres tú El Dios de gracia y misericordia Señor Maltratado por la vida a ti llegué Y tratando de buscar sin encontrar Pero al verte supe entonces Que era a ti a quien amaba Nada más necesitaba que tu amor No hay nadie que me ame como tú 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 Aleluya Santo Dios de Israel Amam Morose Revedel Abasai No hay nadie que me ame como tú Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Gracias Rey Gracias Señor Aleluya Amén Sus misericordias son nuevas cada mañana Oh Señor De mañana oirás mi voz De mañana vendré y me presentaré delante de ti Señor Gracias Dios En el libro de Génesis En el capítulo 4 Iniciamos la lectura en el verso 25 Y conoció de nuevo Adán a su mujer La cual dio a luz Un hijo y llamó su nombre Set Porque Dios Dijo ella Me ha sustituido Otro hijo en lugar de Abel El que mató Caín Y a Set también le nació un hijo Y llamó su nombre Enos Entonces los hombres Comenzaron a invocar El nombre de Jehová Amén Antes de sentarse Pudiera ser Que haya alguien Aquí Pero seguramente Del otro lado de la pantalla O del ordenador O del celular O del celular Hay alguien Que siente que Un fracaso Afectó su vida Que un paso incierto Que un error O para los que Conocemos la palabra Un pecado Tiene un efecto Hasta el día de hoy A usted quiero hablarle A usted quiere el Señor Dirigirse Padre gracias por tu palabra Tú eres un Dios bueno Y un Dios de restauración Dentro de la restauración Está nuestro destino Señor Háblanos Instruyenos Corrígenos Y ama A tu pueblo Hoy Por la palabra Y por el espíritu En el nombre de Jesús Amén Dile a tu hermano Dios te ama Con un fuerte abrazo Dios te ama Y yo también Dios te ama Y yo también Gloria al Señor Esta es La restauración De tu destino Diga la restauración De mi destino Se restaura Lo que se dañó Se restaura Lo que se Atrofió Se modificó Negativamente En el paso del tiempo Tuvo un accidente O de alguna manera Perdió sus cualidades Y tal vez no todos Pero si vamos a encontrar Gente que siente Que no puede Continuar Lo que un día Entendió Que era La visión De su vida Ya sea La visión De Dios Si le conoce Al Señor O la visión Del proyecto De vida Que tenía Planeado En el transcurrir En el caminar Algo sucedió No vamos a buscar Culpabilidades Sencillamente Algo sucedió Y eso Ha marcado La vida O ha truncado El desarrollo De las aspiraciones Y los sueños O fue el inicio De una cadena Para que después De ese acontecimiento Viniera Otro tropiezo Otro error Otro fracaso U otra decepción Y han pasado Los años Y aunque algunos Sean jóvenes Sienten que ya No puede ser Como originalmente Pensaron No es agradable Hablar así Porque Dios No nos creó Para el fracaso Entonces En el Subconsciente Humano A nadie le gusta Que le digan O le recuerden Que hay en su vida Un antecedente Que de alguna manera Le afecta Hasta el día De hoy Pero como estoy Predicando Para los que están Por radio Televisión O internet Los que están aquí Me van a ayudar Orando Creyéndole a Dios Y confiando Que Dios Hará algo Con aquellos Que están Del otro lado De la pantalla Porque los que Estamos aquí No necesitamos Porque gracias A Dios Nosotros Nunca hemos Cometido Un error Ni Ni hemos Pasado Por algo así Pero bueno Conoció De nuevo Adán A Eva Esa expresión Significa Que Adán Ya había Conocido A Eva Anteriormente Conocer En el término De la palabra Utilizada Por Moisés Significa Tener una relación Íntima De Hombre y Mujer A partir De esa relación Y del Producto Que de ella Viene Un hijo Al que Eva Llamó Set Apreciamos Lo que es La restauración Del destino Dios Creó al hombre Para bendecirlo Dios Creó al hombre En bendición Génesis 1 26 Entonces Dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza Y dice la Biblia Y creó Dios Al hombre A su imagen Y semejanza A imagen De Dios Los creó Y luego dice Y los bendijo Dios Los creó Y los bendijo Y los bendijo Dios Y le dijo Fructificate Y multiplicados Llenad la tierra Y sojuzgadla Y señoreate En los peces Del mar En las aves De los cielos Y en todas Las bestias Que se mueven Sobre la tierra Dios Creó al hombre Y lo primero Que hizo Después de crearlo Fue bendecirlo Dios Creó al hombre Para la bendición Ese fue El propósito Original Ahora si yo Preguntara Propósito Original ¿Cuál era El destino Original Del hombre? Santo Dios Ser bendecido Ser bendecido Si Dios Los creó Para ser bendecido ¿Cuál era El destino Del hombre? Ser bendecido Diga Ser bendecido Pero ese No ha sido El destino Del hombre Cuando Adán Y Eva Fracasan Dios dice Maldita Será La tierra Por tu Causa ¿Está conmigo? El fracaso Del hombre Introdujo Lo que no existía Introdujo La maldición Y Dios No creó Al hombre Para maldición Se perdió Entonces No solamente El propósito De Dios ¿Está conmigo? Se perdió El destino Se perdió El destino Pero la bendición Es que el destino No se quedó Perdido Por eso Hablo con alguien Que ha tenido Un tropiezo En la vida Hablo con alguien Que ha llorado Lágrimas Por su dolor Hablo con alguien Que se ha arrepentido De algo Que ha sucedido Hablo con alguien Que como yo En algún momento Ha cometido un error Ha pasado por un fracaso Y piensa que por eso Ya todo está perdido Estoy aquí Para decirle A alguien Que ve por la televisión Que sigue por radio Que está del otro lado Del internet Que todo No está perdido Hay un Dios Que restaura El destino Que nosotros Echamos a perder Y conoció de nuevo Adán a Eva La cual le dio a luz Un hijo Al cual ella Llamó Seth Porque Dios Dijo ella Dios Dijo ella Me ha sustituido Otro No sé si me hago entender Viene otro No me escucharon Viene otro tiempo Viene otra oportunidad Viene otro día Viene otra gracia No sé si alguien Me escucha en esta casa Viene otro momento Viene otra puerta Viene otro Cairos Viene otra bendición En lugar de la que Hemos perdido Lo que comió La oruga El saltón El revoltón Y la langosta Lo restituiré Dice el Señor La restauración Es una necesidad Porque de no ser Que seamos restaurados Viviremos en la miseria Eternamente Estaríamos bajo Maldición continua Nunca nos levantaríamos Sometidos a la pobreza A la ruina A la desgracia A la enfermedad A la escasez Y al sometimiento Del diablo Pero Dios Dijo ella Me ha sustituido Otro Eva Sabía que Cada vez Every time Hey por eso Every time Que se mencionaba Su nombre Su nombre Le recordaba Su fracaso Su pecado Porque ella No se llamaba Eva Cuando Dios Le puso a Adán Una mujer al lado Adán la llamó Barona En hebreo Adán se llamaba Adán Y Eva Se llamaba Adama Era Adán Y Adama Pero cuando Eva peca Y viene la maldición Y Dios Trae el juicio Dice Y llamó Adán El nombre De su mujer Barona No Dice Llamó el nombre De su mujer Eva Porque es Madre De todos Los vivientes Así que Antes del pecado Eva no se llamaba Eva Se llamaba Adama Barona En nuestro término Español Castellano Pero Ya nunca más Se llamó así Ahora se llamó Eva Así que Cada vez que Mencionaba Su nombre Ella sabía Es mi nombre De fracaso Es mi nombre De caída Llamó Su nombre Eva Y Eva Tiene dos hijos Caín y Abel Y a corto Porque usted Conoce esa historia Mejor que yo Y la envidia Y todo lo demás Que viene Y todo termina En un horrible Homicidio Y Abel Mata A No 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 Hay misericordia Dios Sus dos hijos Tú sabes Lo terrible Que es Que el primer Homicida De la tierra Sea un hijo Tuyo Nunca ha habido Homicidio Y el primero Lo comete Un hijo Tuyo Nunca había habido Un asesinado En la tierra Y el primer Asesinado Que hay Es Un hijo Tuyo Eva Vive la tragedia De su propio Fracaso Y no Puede entrar Al huerto Del Edén Tiene la Culpabilidad Y la vergüenza Que da El fracaso Y el pecado Ama a Adán Y sabe Que Adán La ama Porque Dice la Biblia En palabras De Pablo Porque Adán No fue engañado Sino Eva Pero Adán Conscientemente Toma del fruto Que su mujer Le da Y ella Se siente Causante De la desgracia Aunque Adán Pudo haber Evitado Su fracaso Pero se va Con ella ¿Y qué ve Eva? Eva ve Una generación Decadente Caín Caín Se vuelve Un errante Pero la descendencia De Caín Va En camino Degradante De mal En peor Y resumo Hasta llegar A Lamec Y Lamec El descendiente De Caín Se convierte En el primer Polígamo En el primer Bígamo Y toma para sí Dos mujeres El primer Bígamo No fue panameño Fue Lamec Lamec Y Lamec Mata A otro Muchacho Y le dice Lamec A sus Mujeres Hada Y Sila Oíd mi voz Mujeres De Lamec Escuchad Mi dicho Que un Varón Mataré Por mi herida Y un joven Por mi golpe Y si Siete veces Será vengado Caín Lamec En verdad Setenta veces Lo será Homicida La herencia Del homicidio De Caín La lleva Pero agranda El pecado De Caín Y no solamente Lo agranda Se ufana De ello ¿Cómo estaría El corazón De Eva Mirando Su descendencia Mis palabras Son cortas Y carezco De la facilidad Para llegar A su corazón Y expresarle Lo que quiero El destino Estaba Arruinado No había Destino Con la generación De Caín No había Destino Con la generación De Lamec Todo iba De mal en peor Amados hermanos El hombre No puede Dejarse Solo Caín Dejo Que sus generaciones Continuarán Según el designio De su corazón Más adelante Si tengo tiempo Le explico esto No hubo No hubo Quien guiara Instruyera Educara Orientara Diera palabra Pero Eva Al final Dice Dios Me dio Otro Entonces Los hombres Comenzaron A invocar El nombre De Jehová Quiero decirte Todo no se perdió Todos no fueron Descendientes De Lamec Hubo alguien Y a partir De allí Los hombres Comenzaron A invocar El nombre De Jehová Esa frase Me dice El destino Está siendo Restaurado El propósito De Dios Se vuelve A cumplir Y quiero Una vez más Hablar Con un corazón Que está ya Del otro lado Que hoy Se lamenta Que una vez Estuvo en la casa De Dios Que alguna vez Leyó Biblia O con el corazón Que alguna vez Atendió a su padre Y a su madre Pero un día Desoyó El consejo De papá Y de mamá E hizo lo que quiso Y por eso Hoy Tus pasos Han ido De tragedia En dolor Y de dolor En peor Para ti Hay esperanza Dios Todavía Tiene otro Quisiera Tener garganta Para decir Dios Todavía Tiene otro Y quisiera Una garganta Que me acompañara Para decir Así es Jehová Santo Dios Pueden colocar Algo allí Para que la gente Se ayude ¿Qué te puede ayudar A restaurar El destino ¿Cuántos años Perdió Eva? La Biblia Habla Que cuando Nació Seth Había pasado 130 años 130 años Perdidos Yo sé Estos no están Del otro lado De la televisión Estos están aquí Aquí hay algunos Que nunca Terminaron Su carrera Aquí hay algunos Que abandonaron Sus sueños Aquí hay algunos Que soñaron Con un día Tener un título Comenzaron Pero nunca Completaron Estos no solamente Están del otro lado De la televisión O del internet Hay aquí Quienes un error Los desvió De la ruta Que debieron Tener Hay algunas Hay algunas Que interrumpieron Un embarazo Voluntariamente No conocían Al Señor Hay algunos Que deshicieron Una decisión Contrario a papá Y a mamá Y no le fue bien He estado En el hecho De muerte De mucha gente Porque soy pastor Y atiendo Desde el nacimiento Desde la labor De parto Cuando me han llamado Porque la cosa Se complica Y he estado Hasta el momento En que la Se despiden Y he visto Personas Arrodillarse En la cama Al lado de la cama Del que está muriendo Y por 30 años Han llevado Un dolor De haber Desobedecido Esa vida Y en el hecho De muerte Le dicen No te vayas Sin perdonarme No te vayas Sin perdonarme Padre celestial No quiero hablar Palabras humanas Señor Necesito Al Espíritu Santo Dios Necesito Al Espíritu Santo Señor Santo Dios El Espíritu de Dios Está aquí No solamente Dígame Habla en lengua Vuelve al propósito Original Dios te creó Para bendición Y si la vida Te llevó En caminos Que Afectaron Esa bendición De Dios Dios Sigue siendo Un Dios De bendición Hechos 3 26 Dice que Dios Envió A su hijo A su hijo Para que Os Bendijera A vosotros Primeramente Dios Habiendo levantado A su hijo Lo envió Para que Os Bendijera O Bendijese A fin de que Cada uno Se convierta De su maldad El propósito El propósito De Jesucristo De venir A esta tierra Fue Restaurar La bendición Perdida Si alguna Circunstancia De tu vida Afectó Tu destino Jesús vino Para restaurar Tu destino Y restaurar Tu bendición Gloria Vuelve al Señor Número dos Número uno Vuelve al propósito Original El propósito Original Es la bendición Número dos Tu relación Con Dios Mi relación Con Dios La relación Humana Con Dios Es una Relación De pacto Dios Es Dios De pacto Y en cada época De la existencia Humana Dios Se ha relacionado Con el hombre En base A un pacto Adán y Eva Al ser establecidos Sobre la tierra Fueron creados Con la imagen Y semejanza De Dios Pero Dios Le dijo No coman De ese árbol De la ciencia Del bien Y el mal Dice la Biblia Que Adán y Eva Andaban desnudos Y no había malicia Entre ellos Porque el pacto Entre Adán y Eva Con Dios En la creación Original Fue un pacto De inocencia Y se relacionaban Y se relacionaban Con Dios Aunque estaban Desnudos Porque no conocían ¿Alguien está aquí? A ver ¿Qué no conocía Adán y Eva? No conocían El bien Y el mal No conocían Eran inocentes No conocían El bien Y el mal Eso es algo Que nosotros No podemos entender Hoy Pero ellos No conocían El bien Y el mal Después que comen Del árbol Y pecan Dios dijo Ahora ellos Son como nosotros Que conocen El bien Y el mal Violaron El pacto Se cayeron Del pacto ¿Me estoy haciendo Entender iglesia? Se cayeron Del pacto Violaron El pacto Pero como Dios Quería Volver A tener Relación Con ellos Y va Al huerto Adán Adán ¿Dónde estás? Me escondí ¿Me estoy explicando Iglesia? Si hubiera Estado Dentro del pacto Habría respondido Como siempre Aquí estoy Señor Pero ahora Él siente Que está desnudo Está en vergüenza Porque Al violar El pacto Su estado De inocencia Se interrumpe Y ya nunca más Es inocente Entonces Ya Dios No puede Tratar con Adán Y Eva En el pacto De inocencia Ahora Adán y Eva Está conmigo No veo Que está copiando Adán y Eva Están en estado De conciencia Hay gente Que sabe Tanto Que ellos No necesitan Copiar Nada Estado De conciencia Diga Conciencia Que es la Conciencia El conocimiento Del bien Y el mal Pero no hay Una manera En que Me está Escuchando Iglesia No hay una Manera En que Dios Pueda tener Relación Con ellos Porque ya No están En inocencia Entonces Dios Establece Un nuevo Pacto Para poder Seguir Relacionándose Con ellos Dios Establece Un nuevo Pacto Y para Establecer Ese Pacto Dios Los cubre De pieles Mata Un animal Y derrama Sangre Y establece El altar Y se establece El principio Eterno Sin Derramamiento De sangre No hay Remisión De pecado Entonces De allí En adelante Cada vez Que Adán Y Eva Querían Hablar Con Dios Tenían Que establecer Un altar Y derramar Sangre Porque Esa Sangre De ese Animal Era La mirada De lo que Dios Había Dicho Pondré Enemistad Entre ti Y la mujer Entre tu simiente Y la simiente De la mujer La simiente De la mujer Te herirá En la cabeza Aunque tú Le herirás En el calcañar Ahí está Ahí está claramente Génesis 3 15 Ahí está claramente Tipificado Un día De esta mujer De esta Que ha sido Engañada De esta Que es madre De los pecadores De ella Vendrá una simiente Que le aplastará La cabeza A Satanás Aunque Satanás Logrará Herirla En el calcañar Esa simiente Fue herida En la cruz Allá en el gólgota En el calvario Allí fue herida Por eso Desde los días De Adán Había que derramar Sangre Hasta que viniera La sangre Perfecta Que es el principio Del pacto Con Dios Me estoy haciendo Entender iglesia Entonces Cada vez Que el hombre Fracasó En el pacto Con Dios Dios Estableció Un nuevo pacto Siempre Mirando Al cordero De Dios Que quitaría El pecado Del mundo No tengo tiempo Pero resumo Esto Que hizo Jesús Allá en el Aposento alto Que hizo Jesús Dice Tomó la copa Y dijo Esta es La copa Del pacto Nuevo Y eterno Mi sangre Mi sangre Que por muchos Es Derramada Para la remisión De los pecados Y cuando Jesús Va A Getsemaní Sus sudores Como grandes Gotas Que caen Sobre la tierra Cuando va Al Gólgota Cuando va A la cruz Y el soldado Introduce Su lanza De su sangre Salió De su costado Salió Agua Y sangre Por eso La Biblia Dice Si andamos En luz Como Él Está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre De Jesucristo Nos limpia De todo Pecado La sangre De Cristo Alguien Grite Amén Alguien Grite Hay poder En la sangre Alguien Grita Me cobijo Bajo la sangre Nuestra relación Con Dios Es un Dios De pacto Ahora vamos Al otro factor El poder De la promesa Es cierto El hombre Fracasó La mujer Fracasó Vino Vino la maldición Pero en medio De ese cuadro Está Génesis 3.15 Y pondré Enemistad Entre ti Y la mujer Entre Tu simiente Y la simiente Suya Esta te herirá En la cabeza Y tú Le herirás En el calcañar Diga El poder De la promesa Dígale una vez más El poder De la promesa Así que Pasan los años Y Eva Vea Abel Sigue Las instrucciones Sigue Las enseñanzas Y ella dice Hay esperanza De el Vendrá La promesa El es El fruto De mi vientre Y seguramente Abel Va a reproducir Lo que Dios Dijo Herirá A Satanás En la cabeza Y ella Tiene esperanza Y Adán Tiene esperanza Y Abel Sigue el principio Ofrecía A Dios Sus ovejas Para ofrecer Las abejas Las ovejas Derramaba Sangre Diga Derramaba Sangre Abel Creía Que vendría El Mesías La simiente Y no solamente Ofrecía Las ovejas Ofrecía Lo mejor De ellas Pero Caín Inventó Su religión Y le ofrecía A Dios El fruto De la tierra Algo Que Dios No había Establecido En el pacto Y un día Se ensañó Contra Abel Usted conoce La historia Vamos al campo Y lo mató Y cuando Muere Abel Muere La esperanza De la simiente Que destruiría El pecado No solamente El fracaso Del Edén Dios dio Restauración Con el pacto Y el derramamiento De sangre Ahora Con la pérdida Del Hijo No hay esperanza Se arrumó El destino Pero Eva Dice Todavía Tengo Una promesa Él dijo Mi simiente Mi descendencia Mi descendencia Le aplastará La cabeza Al diablo No sé si me hago Entender Iglesia Pero ella ve Habla con Adán Y ambos ven Que Caín No era La descendencia No era No era por Caín Que vendría La simiente No era por Caín Que vendría El Mesías Entonces Que hace Eva Señor Tú me diste Promesa Por eso Dice Conoció De nuevo Adán A Eva Y esta dio a luz Un hijo Llamó su nombre Seth Porque Dios Dijo ella Me ha sustituido Otro hijo En lugar de Abel El que mató Caín Y nació El niño Y Adán Y Eva Sienten Que ahí está La promesa Amado Tu promesa Viene No me escucharon Tu promesa Viene Dios hará Algo Sobrenatural Para que Tu destino Se cumpla Dios No es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Estamos bajo Un pacto De gracia Donde Todas las promesas De Dios Son sí Y todas las promesas De Dios Son amén En Cristo Jesús Pasaron 130 años Pero recuerde A usted Aquel anciano De Jerusalén A quien Dios Le había prometido Por el Espíritu Santo Que no Vería La muerte Hasta que Viese A la simiente De la mujer Al ungido Del Señor Simeón Y pasan los años Y pasan los años Y llega A la vejez Será Que se cumplirá La promesa Hay poder En la promesa Un cierto día Simón va al templo Y encuentra Esa pareja Que no era de Belén Nuevos allí Eran de Nazaret Y llevan Un niño Y lo van A presentar Al Señor Conforme Al rito A la ceremonia De la ley Donde hay Derramamiento De sangre Y toma Al niño En sus brazos Y dice Ahora Señor Puedes despedir A tu siervo En paz Porque han visto Mis ojos Tu salvación Que has prometido A Israel He visto Con mis ojos La promesa Ahora me puedo Morir en paz Porque he visto La promesa Oh bendito Dios Hay alguien aquí Que no morirá Sin que vea Su promesa Cumplida No estás listo Para morir Nada todavía Todavía falta Que se cumpla Una promesa En tu vida Te quiero decir algo No renuncies A tu promesa Nunca Repito No renuncies A tu promesa Nunca Porque Dios Es poderoso Para cumplir Tu promesa No renuncies A tu promesa Aunque no entiendas Como lo hará Dios No renuncies A tu promesa Porque tu promesa Porque tu promesa Es más poderosa Que la maldición La serpiente Estaba bajo Maldición La tierra Estaba bajo Maldición Y la humanidad Estaba bajo Maldición Pero había Una promesa Y la promesa Y la promesa Es más poderosa Que la maldición No renuncies No renuncies A tu promesa No claudiques Porque Las cosas No se dan Y el tiempo Pasa No claudiques Porque tu pasado No puede determinar Tu futuro La promesa Es más poderosa Que la maldición Yo creo que La voz más impactante De nuestro Evento recién concluido Fue la voz De Paula White Pero Si usted Escuchara Lo que ella Compartió Con los pastores Se asombraría Una vida De fracaso Fracaso En la familia Fracaso En su vida Profesional Fracaso En los estudios Fracaso Hasta en el ministerio Pero Dios Es fiel A su promesa Dios es fiel Tal vez Usted no se sienta Identificado Con esta palabra Pero hoy Le tocará Apoyar Aquel que diga Señor Yo sí Porque mi vida No ha sido Una escalera Ascendente De solo Éxitos De solo éxitos Y aciertos Yo crie A todos Mis hijos Y nunca Cometí un fracaso Con ellos No hay nada De mi pasado De lo cual Yo pueda Arrepentirme Lo felicito Pero apoye a alguien Que en esta mañana Diga Yo sí Pastor Yo sí Señor Hoy quisiera Que Dios Restaure Mi destino Volver al propósito Original Dios me creó Para bendición Y eso es lo que Yo quisiera hacer En mi vida Ha habido tropiezo Y no tengo La plenitud También Pastor Yo he sentido Que hay años De mi vida Que no han sido Lo que debieron ser Ha habido tiempo En espacio En épocas De mi pasado Donde todo lo que tuve Fue estancamiento O pérdida Tal vez hay alguien Hasta que diga Todavía hay un corazón Afectado Por algún error Que yo cometí Todavía Hay gente Que en mi recuerdo Yo sé Que fueron heridos Por lo que yo hice Como pudiera Dios Restaurar eso Y hacer un milagro La promesa dice Haré volver El corazón De los padres A los hijos Y de los hijos A los padres Dios es un Dios De pacto Y por eso Es tan importante Conocer el pacto Para poder Saber Que puedo Reclamarle a Dios Del pacto En mi situación Personal Restituiré Los años Los años Restituiré Los años Que comió La oruga El saltón El revoltón Y la langosta Y Dios Es poderoso Para hacer Lo que hizo En el rey Ezequías Le restauró 15 años De su vida Yo le pedí A alguien Que viniera Hoy Y sencillamente Se parara Aquí Porque para Mí Es un ejemplo De cómo Dios Puede Restaurar Un destino De cómo Dios Puede Hacer Que una Vida Arruinada Destruida Acabada Y sin Futuro Pueda Volver Y enfrentar Su mañana Con la seguridad Dios Está Conmigo Pasa por acá Cuando Roberto Llegó a A esta Casa Lo trajeron Joven Pero acabado Por la droga Arruinado Sin esperanza Los muchachos Lo tomaron Lo metieron En un salón Y oraron Hasta que le saliera El último demonio Se atabó la reunión Aquí Se acabó El servicio Todo el mundo Se fue Y los muchachos Allá Siguieron orando Y dijeron Señor No le dejes Ni un solo Demonio Lleno de droga Pero el Dios De promesa Que dijo Si elijos Libertare Seréis Verdaderamente Libres Verdaderamente Libres Roberto Dice Que cuando Él salió De ese salón Nadie Tuvo que decirle Que la droga Era mala Ni recibir Un tratamiento Ni ir a un centro De rehabilitación Nada Cuando salió El último demonio Salió también La droga Entonces Inmediatamente Salido De aquí Dios Le dio Ropa Nueva Y zapato Nuevo El día Siguiente En el barrio No lo podían Creer Era un Hombre Nuevo Desesperado Buscó Una Biblia Y un Hermano Le regaló Una Biblia Vieja Que tenía Y comenzó A leer La Biblia Se dio Cuenta Que era Un muchacho Útil Todavía Aprendió Trabajos Y técnicas De construcción Y Dios Restauró El destino Le dio Una muchacha De la iglesia Joven Hermosa Inteligente Y espiritual Una mujer Espiritual Servidora De Dios Con título Universitario Luchando 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 Juntos Compraron Y construyeron Su propia Casa Hoy Roberto Es un pequeño Empresario Tiene Su propia Casa Y otra Tiene Automóvil Su mujer Tiene Automóvil Dios Le dio Tres hijos Uno De ellos O una Se fue Con el Señor Pero los Otros dos Aunque son Menores Aunque son Menores De edad El templo Ese que Presentamos Aquí la Semana Pasada Que inauguramos El que Maneja Todo el Sistema De pantallas De ese Templo Un Menor De edad Es hijo De mi Hermano Roberto Dios Puede Restaurar Tu destino Yo Le pedí a él Venga Pero no Hable Porque yo sé Que si le doy El micrófono Va a predicar Pero lo pongo Como un Ejemplo No Hay Punto De caída De donde Dios No te Pueda Levantar Si tienes Un corazón Sencillo Y humilde Para decir Si señor Yo soy En el Pacto De Dios El que se Humilla Será Exaltado Tal vez Ustedes Sean los Únicos Que necesitan Esto Por ustedes Oraré Y todos Los demás Que no Necesitan Una Restauración De su Destino Levanten Sus manos Y ayúdenme A orar Por los que Están aquí En el Frente Que dicen Si señor Años De mi Vida Relaciones Sueños Que se Rompieron Esperanzas Que se Quedaron En el Camino Carreras Inconclusas Situaciones De la Vida Que solo Me trajeron Dolor Señor Haz tu Obra Hoy Señor Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Orando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Sí señor, solo tú lo puedes hacer, solo tú. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás, te adoraré, te adoraré. Sí señor, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí rey, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, el Dios de nuestra madre, porque Dios dijo ella, me has sustituido otro hijo. El Dios de nuestra madre, que le dio otro hijo, para que se cumpliera la promesa, dame otro año, dame otro tiempo, dame otra oportunidad, señor, dame otra puerta, dame otro día. ¡Sie que estás, sé que estás, sé que está sobrando! Sé que estás, sé que estás obrando Aunque no pueda merecer Oh Dios, en ese misterio En esos caminos secretos En ese camino oculto Rompe el poder de la culpa Aunque no pueda merecer Aunque no pueda merecer Rompe el poder del fracaso En el nombre de Jesús Porque contigo siempre hay un nuevo Comienzo, rompe el poder Del yo no puedo De la baja autoestima Porque hay una promesa Que dice que si elijo os libertare Seréis verdaderamente nuevas Hay una promesa que dice Yo hago nuevas todas las cosas Hay una promesa que dice Cosas que ojo no vio Ni oído o yo Ni han subido al corazón del hombre Son las que Dios ha preparado Para los que le aman Mi Dios, así eres tú Mi Dios, mi labroso Abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Si eres tú Si eres tú Si eres tú Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Entre padre e hijo Restaura hoy lo que se perdió Restaura lo padre En el nombre de Jesús Los años que comió la oruga El sastón, el revoltón O la lagosta Vuelve a traer gracia A los corazones Vuelve a hacer sonreír Vuelve al altar Vuelve a la fe Amaquimoye Tequeria Riatacana laikima Ramalima, satarra, la masai Eberos, serria, la masai En tinieblas, mi Dios Así eres tú Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Toma la mano de la persona que está al lado Y levántala al cielo Y dice Señor Restaura 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 el destino Restaura el propósito Original Restaura la bendición Restaura la bendición Señor Restaura Porque nos creaste para bendición Y enviaste a tu Hijo para que nos dé bendición Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Sana Padre Sana el corazón Pero sana también los huesos Sana también el hígado Los riñones El estómago El corazón La vista El oído La piel Sana los órganos internos La circulación La garganta La faringe La laringe El oído El oído medio El oído interno Sana el cerebro Sana las membranas Las vísceras Amashibor Releveser Y ati alabasai Amén Abre tu boca Y abre tu corazón Y ora por el que está a tu lado Gracias Dios Un Dios de milagros Un Dios de milagros se mueve Un Dios de milagros toca Un Dios de milagros hace la obra Un Dios de respuesta Un Dios que toca el corazón Un Dios que rompe cadenas Un Dios que hace la obra Salaki, Amaloi, Shelevia, Riatalai Aleluya Sarabaquidor El ibasé Siempre estás obrando Siempre está sobrando Siempre está sobrando Aunque no pueda haber Estás obrando Aunque no pueda haber Estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás Siempre estás obrando La Biblia dice Confesaos Vuestras ofensas Unos a otros Y orad Unos por otros Para que seáis sanados La oración eficaz Del justo Puede mucho ¿Tendrá usted Que confesar Su ofensa A alguien? ¿Habrá alguien que me sigue En la distancia Que sabe que hirió A su mamá O a su papá? ¿Que hirió a su esposa O a su esposo A su hijo O a su hija? ¿Que hirió a su líder? ¿Habrá alguien Que reconoce Para que haya sanidad total? Tengo que restaurar No puedo llevar esto En mi corazón Tengo que tener El perdón De esa persona ¿Te atreverías A decirle a tu esposo O a tu esposa O a tu hijo O a quien sea Perdóname? Perdóname Perdóname Tú eres el Dios Que sana Señor Y siempre será realidad El que se humilla Será exaltado Para pedir perdón Hay que ser humilde Dios Para reconocer Que hemos herido O afectado Obra espíritu de Dios O voló y amarra la masa Si esa persona No está aquí No dejes pasar El impulso El momento Porque el día se va Y ya mañana No tiene la fuerza Espiritual y emocional Para hacerlo Hágalo hoy Si tiene que hacer Una llamada Llame Si tiene que hablar Con alguien Que no está Al alcance De su voz física Use los medios Electrónicos Pero hoy Restaure Esa relación Para que Dios Pueda restaurar El destino Gracias Señor Así eres Tú Abres caminos Cumples promesas Luce en tinieblas Mi Dios Así eres Tú Así eres Tú Así eres Tú Así eres Tú Dale un abrazo A tu hermano A tu hermana Y dile Dios te sustituye Otro Dios te sustituye Otro Gracias Señor Te adoraré 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 Seguían Seguían la línea De la enseñanza De Adán y Eva Y de Seth Sin derramamiento De sangre No hay remisión De pecado Seth Entendió que el altar Siempre debería estar preparado Y siempre debería tener fuego Y sacrificio Y siempre habría derramamiento De sangre Ese altar representaba Que tenía que tomar Lo que era suyo Para ofrecerlo A Dios Dios es Dios de pacto Si lo estableció así Isaías dice ¿Quién es el barro? Para decirle al alfarero ¿Por qué lo hiciste así? Dios lo hizo así Él es sabio De manera Que en el altar Siempre había ofrenda Yo quisiera Explicar esto De la manera más sencilla Y sin que se entienda Como una crítica O como un ataque Pero cuánto Nos cuesta A todos La JMJ No solamente En los Las instalaciones Equipos Y tarimas Y todo eso Sino en salarios Todos los policías Los estamos pagando Nosotros Bueno Usted no Yo sí Porque a mí Me cobran impuestos Todos los policías Y hay Más de 15 mil Trabajando en eso Todos los servicios De salud Los estamos pagando Nosotros Usted sabe Que dice Que el corredor Norte y Sur Es gratis ¿Usted sabía? No es gratis Se les va a dar Casi un millón De dólares A las empresas Que mueven Los corredores Para pagar Que no haya cobro Pero no es que es gratis Eso lo van a sacar De sus impuestos Y mis impuestos Casi un millón De dólares La alfombra No es gratis Todo eso Nosotros celebramos Un evento Y pagamos El estadio Pagamos Antes del estadio La limpieza Y pagamos Después del estadio La limpieza Pagamos Los policías Que fueron Los pagamos Y gracias a Dios No queremos No queremos Nada gratis Me preguntaron ¿Cuánto cuesta Un evento Como el que hicimos Nosotros Solo en el estadio Sin ver Lo que pasó acá Los tantos Predicadores Que vinieron Que ninguna otra Conferencia En el mundo Tiene tantos Predicadores Estoy hablándole El privilegio Que tiene este país Y usted va A cualquier Conferencia Famosísima Con dos O tres Predicadores Nada más Y si no paga Cien dólares No entra Y después De los cien dólares Adentro tiene que Dar ofrendas Aquí lo hacemos Confiando Y creyendo En Dios Termina el evento Y de los diezmos De las ofrendas De la iglesia Tenemos que usar Para cubrir Lo que Hicimos Durante ese tiempo Pero yo creo En una promesa Que dice Dad Y se os dará Yo creo En una promesa Que dice Recibiste De gracia Dad De gracia Yo no voy A cobrar Por lo que yo Recibí De gracia Y yo Tengo una promesa Que dice Mi Dios Pues me suplirá Todo lo que Me haga falta Conforme a Sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Y el que Es instruido En la palabra Haga partícipe De toda Cosa buena Aquel que Lo instruye Este pueblo Es instruido En la palabra Y este pueblo Por esa palabra Responderá Al requerimiento De Dios Y hoy dice Trae tu diezmo Y tu ofrenda A la alfolí Y haya Alimento En mi casa Y probadme Ahora en esto Dice Jehová De los ejércitos La pastora Paula White Dijo algo Muy cierto Nunca tomes Una decisión En base a dinero Si tomáramos Decisiones En base a dinero No haríamos El día de unción Porque se recoge El diez por ciento De lo que eso cuesta Hacer ese evento Así que diríamos No hacemos Porque no No tenemos Los recursos Y vamos a quedar Endeudados Como todos los años Pero no tomamos Decisiones por dinero La tomamos Por lo que Dios dice Y Dios es fiel Tú bendices Padre Al dador alegre Tú bendices Al pueblo Fiel Honro Señor Tu nombre Y tú honras Tu palabra Y la promesa De Dios Se cumple Gracias Señor En el nombre De Cristo Jesús Gracias Señor Ha llegado El mejor momento El momento De darle al Señor De lo que hemos recibido Si usted desea Hacerse partícipe Puede marcar A las siguientes Líneas telefónicas El 900-3005 Si su ofrenda Es de cinco balboas El 900-3010 Si su ofrenda Es de diez balboas El 900-3015 Para su ofrenda De quince balboas Y el 900-3020 Su ofrenda Es de veinte balboas Si también desea Hacer un depósito O transferencia bancaria Al número Al número de cuenta 0101-197201 Repito 0101-197201 Banco corriente Banco vanismo Cuenta corriente Si también puede acceder A la triple W O sana visión E indique el ícono E indique el ícono De ofrendar Honra al Señor Con tus bienes Y con la primicia De tus cosechas Tus graneros Se saturarán De trigo Y tus lagares Rebozarán Proverbios 3.9-10 Dios les bendiga Y que sabe Que hay un Dios Que ha dado promesas Gracias Señor Quiero orar Por esa vida Que me diga Pastor Yo también Quiero conocer A ese Dios De pacto Yo quiero entrar En pacto Con Dios Yo quiero Cobijarme Bajo la sangre Del pacto La sangre De Cristo Pastor Yo necesito El perdón De mis pecados Usted dice Señor Jesús Hoy yo quiero Comenzar de nuevo Yo también He cometido Errores Yo también Estuve lejos De Dios Yo también Necesito Hoy Que Dios Restaure Mi destino Restaure Mi mañana Mi futuro Yo necesito Que Dios Restaure Mi salud Necesito Que Dios Toque Mi vida Si es usted Solo levanta Su mano Por favor Quiero orar Por usted Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Quiero pedirle algo más Por favor, si puede salir de su asiento Y venga, vamos a orar Quiero presentarle delante del Señor Dios le bendiga Pase hijo, venga Dios le bendiga Dios le bendiga Pase, Dios le bendiga A ver iglesia, ayúdeme a orar Ayúdeme a aclamar Este es el momento más decisivo Más importante Esto no lo puede hacer la religión Esto no lo puede hacer la reforma humana No lo puede hacer la psicología Ni la psiquiatría Esto no lo puede hacer la medicina No lo puede hacer ningún programa reformatorio Esto solo lo puede hacer Dios Es el Dios de milagros Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga El Señor le bendiga Siga pasando Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Cuando caminaba Por el mismo infierno Yo no puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón Repite esta oración después de mí Donde se encuentre, diga conmigo Señor Jesús Tal como soy, yo vengo a ti Soy pecador, he cometido errores Tú lo sabes Y solo tú me puedes perdonar Ven a mi corazón Señor Borra mis pecados Limpia mi vida con tu sangre preciosa Sálvame Señor, sáname Sáname, levántame Jesús Levántame Jesús Dame la victoria Dame la victoria Restáurame Restáurame Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Dame paz Dame fuerza para seguir Dame fe Dame fe Para caminar contigo Para caminar contigo Gracias Dios Gracias Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Amén, amén 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 Vamos a poner este libro en sus manos Por favor Comienza a leerlo hoy mismo Un pasaje De la Biblia para cada día Y una pregunta sencilla Para ver si usted comprendió lo que leyó Aliméntese de la palabra de Dios Porque no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Ahora está en su casa Y nosotros somos su familia Aquí le amamos Y le recibimos Con la bendición de Dios Queremos unirle A un grupo pequeño Donde alguien se encargará Personalmente de usted De atenderle De cuidarle De orientarle Y de dirigirle Por favor pase a conocer Muchachos que están aquí A otro salón Va a recibir esto Y una bendición especial De la iglesia Amén Gloria al Señor Porque Jehová Vuestro Dios Es clemente Y misericordioso Y no apartará De vosotros Su rostro Si vosotros Os volveréis a él Amado amigo Que ha hecho esta oración Le felicitamos Por haber tomado La mejor decisión De su vida Al aceptar Al Señor Jesucristo En su corazón Asimismo También le invitamos Que pueda llamar A la línea telefónica 2007015 Le repito 2007015 Habrá un personal Que está esperando Por orar por usted Dios le bendiga Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Dale un abrazo A tu hermano Y dile Estamos viviendo La mejor época De nuestra vida Nuestro destino Está seguro En el Señor Aleluya Y este es el día Que hizo el Señor Día de alegría Y de gozo Este es el día Este es el día Que hizo el Señor Este es el día Que hizo Jehová Este es el día Que hizo Jehová Nos gozaremos Y alegraremos En el En el En el Ese es el día Que hizo el Señor Día de alegría Y de gozo Este es el día Este es el día Que hizo el Señor Aleluya